Dancha a la Bea es el espacio dedicado a la danza que tenemos en Baracaldo, Anchoquía. Se han concedido cuatro residencias artísticas correspondientes a la convocatoria 2023. Los cuatro proyectos seleccionados por la Comisión de Valoración han sido Entre mi cuerpo y yo, Llorona, Llévame al río, de Olalla, Valle, en la categoría de Residencia de Creación para Artistas, Compañías Emergentes, de Vizcaya. Por otro lado, para las compañías o artistas emergentes de otros territorios, la seleccionada ha sido La Ría Caspian, de Patas de Gansa Colectivo A, Fake Freedom, de Dos Colectivo, en la categoría de Residencia de Creación para Artistas y Compañías Consolidadas de Vizcaya, Halley, de Les Silhouettes, en la categoría de Residencia de Creación para Artistas y Compañías Consolidadas en otros territorios, las residencias artísticas de Dancha La Vea nacen con el fin de apoyar la creación y contribuir de este modo a consolidar el tejido profesional de la danza, tanto en Vizcaya como en otros territorios. Su objetivo principal es el de ser una herramienta al servicio de los y las artistas, ofreciendo condiciones materiales y de espacio para las personas creadoras, a la vez que se convierten de esta manera en un motor de actividad del propio teatro. Además, con ellas se quiere contribuir a la profesionalización y a la formación de estos artistas y también para tanto artistas consolidados como artistas emergentes, mientras que también se facilita a la ciudadanía el acceso a la reflexión artística en la vinculación con la danza contemporánea. Estas cuatro residencias artísticas, que son de una duración de dos semanas cada una, están dotadas con 7.600 euros, se están desarrollando durante los meses de septiembre al próximo marzo.